... cumpliendo una buena labor. Bueno, así es el fútbol, hay que saber cararlo nomás, hay que saber soportarlo. Gusto, saludarte, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, un gusto, sí. Aprendí un poco este melo, pero ya mañana queda... Me quedo el médico ahí, que iba a amanecer un poquito mejor. Y las cosas del fútbol las pasamos por el fútbol, así que a volver con todo. Claro, pero eso lo tenías arrastrando de antes o fue ahora nomás? No, lo tenía arrastrando de antes. El último partido con Copiabó. ¿Con la cancha sería? Sí, yo creo que era muy dura la cancha. Muy dura la cancha. ¿Estabas contento con lo que estabas haciendo? ¿Estabas inspirado? ¿Estabas con todas las ganas hoy día o no? Sí, sí, bueno, se me estaban dando las cosas. Se me dio un poco de entre línea y el otro aporte para el primer gol. Me estaban saliendo las cosas bien, pero desgraciadamente me dio a apretar. Claro, tal como te decía, tienes que empezar desde ahora ya a que te pasen esas cosas, porque te van a suceder muy a menudo, ¿no? Sí, bueno, en todo el fútbol así, nada, tratar de mejorarme bien para volver con todo. ¿Te quedaste viendo la actuación de tus dos compañeros de serie, del Berrío, de Bruno Rueda? Sí, le salió un gol, así que contento para él. Y nada, la oportunidad que nos está dando el profe Rueda, los juveniles, es aprovecharla nomás al Max. No sabíamos si era de Río o era Bruno el que lo veía, porque los zapatos... Es, me han parecido. Es muy parecido. No, fue Bruno y contento por él. Perfectamente. Entonces, está quedando al Max nomás. Al Max se lo quitaron el gol, se lo quitó el bosque allá en el sur. Se lo quitó, pero no, yo creo que pronto le va a salir, porque tiene muchas condiciones. Bien, pues Freddy, un gustazo saludarte. Ojalá que eso sea muy poquitito y que pueda estar bien. ¿Crees tú que estás bien para el sábado? Sí, yo creo que sí. Si me das la oportunidad al profesor, yo creo que sí, puede estar bien para el sábado. Yo estoy seguro que si te das la oportunidad la vas a aprovechar, pero lo que quiero saber, ¿alcanzarías a durar, alcanzarías a llegar con esta lesión que tienes? Sí, si alcanzo, creo que sea mucho. Bien, muchas gracias.